¿Qué opina la democracia representativa si no cree que debería ser responsada por una democracia directa? No. La democracia directa funciona en grupos pequeños, funciona para cosas pequeñas. Tú imagínate que te hicieran votar todos los días sobre cuatro proyectos de ley. Y luego sobre los 25 reglamentos que se desprenden de cada una de esas leyes. Eso es la democracia directa. La democracia directa es que no haya quien te represente en el legislativo o en el ejecutivo, sino que tú seas, todos sean los que toman la decisión sin tener un representante, directamente. Te dedicarías todo el día a votar. Te dedicarías todo el día a votar, porque además no vas a votar sobre un proyecto de ley sin conocerlo. Entonces necesitas conocer el proyecto de ley. ¿Has visto un proyecto de ley en tu vida? Es más pesado que una vaca en brazos. Y a veces son así, de gordos. No es por los considerandos, porque la propuesta de ley es una página. Pero los considerandos son los que te llevan a esa página. Harías lo que hacen los diputados. Pasarse la vida metidos en el proceso legislativo, los senadores. Pero si todo el país se la pasa metido en el proceso legislativo, no sé, pero ¿quién planta los tomates cuando uno quiere ensalada? La democracia directa funciona muy bien en grupos pequeños y para cosas muy, muy puntuales. La democracia representativa es la única otra opción razonable de una democracia funcional. ¿Que está llena de defectos? Sí. Entonces hay que mejorarla. No tirarla a la basura. No tirarla a la basura. No tirarla a la basura. No tirarla a la basura.